Soy sensual, apasionadito, sabroso Cómo no puedo tenerte y siempre estás en mi mente Cómo no puedo tenerte y siempre estás en mi mente Sobre la forma de pensar en sueños Y de esa manera no seguir sufriendo Sentir en tu corazón me pertenece Sé que al despertar no soy tu dueño Y así no me gusta a mí Para quererte y así no me gusta a mí Para la muerte y así no me gusta a mí Para quererte y así no me gusta a mí Para la muerte Cómo no puedo tenerte Cómo no puedo tenerte conmigo Me conformo con tenerte en mi sueño corazón Cómo no puedo tenerte Cómo no puedo tenerte conmigo Amándome, agradeciéndome, haciéndole respiro Cómo no puedo tenerte en mi vida Cómo no puedo tenerte conmigo Que me desviedes con besos cuando me encuentre dormido Cómo no puedo tenerte Cómo no puedo tenerte conmigo Y que en las noches de frío Que tú me sirvas de abrigo Querido mío Cómo no puedo tenerte Cómo no puedo tenerte Cómo no puedo tenerte conmigo Vida mía, realidad es mi sueño Solamente quiero ser tu dueño Cómo no puedo tenerte Cómo no puedo tenerte conmigo Si estás enciente en mi mente Es el que no mire tranquilo Cómo no puedo tenerte Cómo no puedo tenerte conmigo Cómo no puedo tenerte conmigo Solamente quiero ser tu dueño Cómo no puedo tenerte conmigo Soñando, mamacita.